Osorno se situó como la segunda ciudad del país que posee las mejores veredas de acuerdo a la encuesta de percepción de calidad de vida urbana que llevó a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comunidad local la que evaluó con un 56% de valoración positiva el estado de sus aceras una cifra que supera el promedio nacional que es de un 45% una noticia que fue destacada por el alcalde Jaime Bertín y que refleja que la labor que como municipio hemos realizado en esta área ha ido en la dirección correcta pues en los últimos años hemos construido con recursos propios y también provenientes de diversos fondos estatales un total de 240 kilómetros de nuevas veredas tanto de hormigón como en baldosas en sectores como Raúl, Franque, Ovejería y Oriente todas estas aceras cuentan con bajadas de rodados para el seguro desplazamiento de los vecinos que usan silla de ruedas y de las madres que transportan a sus bebés en coches a lo anterior se suma el recambio total de las veredas del sector céntrico que posee senderos de uso exclusivo para personas con discapacidad visual de modo así de hacer más inclusiva esta obra agregó Bertín al analizar esta encuesta que se aplicó a un total de 8.297 personas en 21 ciudades sobre 100.000 habitantes en todo el país este estudio también arrojó que Osorno es la cuarta ciudad en Chile con las mejores calles y avenidas con un 64% de percepción positiva superando también el promedio país que es de un 47% lo que habla del impacto en la calidad de vida de nuestros habitantes de la modernización de avenidas como Maquena y Rodríguez que poseen ciclovías y moderna iluminación lo que permite que muchos vecinos las usen para hacer deporte o paseo familiar son estos estudios a nivel país los que consolidan a nuestra ciudad como un territorio amigable con sus habitantes pues fueron los propios Osorninos quienes evaluaron de buena manera las veredas y avenidas que se han construido en la ciudad y lo que nos hinta a seguir trabajando en la misma senda colaborativa con la comunidad que nos plantea sus requerimientos en torno a ejecutar este tipo de proyectos en el futuro puntualizó el Edil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!